Caudí era una persona humilde, discreta, reservada. De niño, tuvo que quedarse en casa durante un tiempo, aislado por su enfermedad. Ya os diré cómo le afectó ese aislamiento. Un aislamiento que le impactó para toda la vida. Una parte muy dura y que además es distinta a todo lo que ha ocurrido hasta ahora, es la soledad de los pacientes. Había sido una persona, no era un bulto más. Tu madre entra en la cámara, tu madre la vamos a incinerar, a tu madre ya tenemos las cenizas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo veo la semilla, veo la posibilidad de desarrollo, veo la posibilidad de que la vida de esa semilla se manifieste. Hay un momento en que para que empiece a germinar se tiene que partir. Y muchas veces en nuestra vida, para que se genera un cambio, tenemos que experimentar un momento difícil. Fijémonos que tanto el universo como las estrellas nos han dado paso a nosotros. Tenemos parte de las estrellas en nosotros. Y también nosotros tenemos ese nacimiento, esa vida, esa maduración y esa muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!